¿Qué tal amigos televidentes de Boleto de Cine.com? Nos encontramos en Cinemark en la primera exclusiva de Horizonte Profundo. Acompáñennos. Boleto de Cine.com presentó la primera exclusiva de la producción Horizonte Profundo, basada en hechos reales acerca del accidente petrolero más grande de reciente factura. Un gran elenco narra esta historia, Mark Wahlberg, Russell, John Malkovich y Kate Hudson por mencionar algunos. El público asistente pudo disfrutar de una historia real sobre héroes reales con la gran calidad de la sala XD de Cinemark. Muy apta para una película de esta magnitud. Muchas gracias a Balloon Films y Cinemark por el apoyo. Horizonte Profundo ya está en los mejores cines. Recomendación de Boleto de Cine.com Este fue nuestro reportaje del día de hoy desde la película Horizonte Profundo. Seguimos con más de Boleto de Cine.com donde el cine está mejor que nunca. Esperen pronto más promociones con los estrenos de la temporada en Boleto de Cine.com tu entrada personal al fascinante mundo del cine.